De un cuarto para nacer, ya listo para salir Lo espera bajo su taxi, el tráfico en la ciudad Lleva sus años aquí, trata como se de rodear De una manera más fácil lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con el escenario, mientras se cambia la luz De rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita a la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alimenta Y el farro y esto no impide lo que pueda soñar El pelo largo al salombró, eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, su nombre artístico es Luis, grita a la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Luis, luchando con el tráfico Vendrás de cambiar la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirar ese al espejo no es el mismo llano Los años pasan volando también para el pobre Luis Luis, el principio es Que aún no pierde la mentira De poderlos cantar Luis, el protagonista es Luis, lo compro Кто la gente al verlo Luis todo romántico es Luis 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 Luis